El diario de diciembre, Milos y los Chiquis Sufro por tu amor, sufro por querer que eres a mi lado Oiga amigo, traiga más licores, ¿qué quieres ver y acargarme? Triste fue la tarde, en que te marchaste, brindo tu partida Salga amigo mío, triste fue la tarde, en que te marchaste, brindo tu partida Salga amigo mío Si me pego mano a ropa, si me pego llorando, será la batería, mi firme compañera Si me pego mano a ropa, si me pego llorando, será la batería Mi firme compañera Mi firme compañera Mi firme compañera Susurro por tu amor, susurro por querer que estés a mi lado Oiga amigo, traiga más licor que quiere ver y agargaré Triste fue el atarré, en que te marchaste Brindo tu partida, sal ya mi opinión Triste fue el atarré, en que te marchaste Brindo tu partida, sal ya mi opinión Si me meto mal malo, si me meto llorar a vos Será la buena idea, y mi compañera Si me meto malo, si me meto llorar a vos Será la buena idea, y mi compañera Si me meto malo, si me meto llorar a vos Si me meto mal malo, si me meto llorar a vos Será la buena idea, y mi compañera Si me meto malo, si me meto llorar a vos Será la buena idea, y mi compañera Si me meto malo, si me meto llorar a vos